No sé, porque es como 5 minutos, pero no queda bastante, ¿eh? ¡Bastante! No, yo a veces cuando... Me mando las filmaciones... Hoy hicimos más, ¿no? Hoy hicimos... Hoy hicimos como 25 minutos, vamos a ver... ¿Eh? 25 minutos de filmación... ¡Aaah! ¡Cómo andas, Lidia! ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Todo bien! ¡Viste el carrero! ¡Viste el carrero! ¡Está bueno, está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Qué cagada! ¡Haciendo film! ¡Haciendo film! ¡No! ¡Pobre! ¡Acá viene la mujer acá en el cerro! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Todo bien! Después se dice... ¡Es más popular! ¡Ajul! 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 Y después Bariloche ¡Ah! Y después uso un poco de vacaciones que tengo ¡Se gustó el de Francia! ¡Obvio! ¡Se gustó el de Francia! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!